Dice así Allá atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Yo mi ranchito triste Ya mamá y a mi gran amor Vaya pasé los años Ahí encontré mi primer amor Y fueron los desenganos Los que mataron a mi ilusión No es porque tanto nunca volé No me digas adiós Y voy a mirar con ser mi ranchito Que muere mi vida ilusión No me digas adiós 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 Arre pues no oscuro temita más para todos ustedes Totalmente en vivo compadre De los temitas que nunca pueden hacer falta en estos eventos Su papá kamikaze Los de la reina para todos ustedes Arre pues Vamos con otro tema Dice así Ya está cerrada No me digas adiós 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 No pido la puerta, tú eres la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú me quieres y yo te quiero La puerta nera sale sobrado Ay, amá, cómo te quiero, mi amá Antes de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme No pido la puerta ni siquiera más Manda poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta nera sale sobrado Ahí quedo yo